1,2,3,4 ¿Qué es lo de 5 ese? No, pero no son las 7, men ¿Qué? Dabré, yo confío en ti, yo te apoyo Vamos a ver, vamos Dabré vs Angol ¿Ya empezó ya? ¿Cuánto va a pasar? Se va a pasar mal hecho Se va a pasar mal hecho Se va a pasar mal hecho La contagió en dos momentos Andrés, ¿qué le dijiste? Tú le dijiste que el reporte ¿Quién? ¿Quién? No, en serio El team no lo consigue Tato de partidables Bulls and Fish Nuevamente Por Barthrow Bulls and Fish No lo consigue El castigado por el ápice de Angol Los nidos Por Barthrow Y Barthrow No ha habido castigo justo al final Dice a B En ningún momento te dije Y vemos como es que Angol 134 de daño Quiere mantener su pelea La verdad estando solo con 40 Backthrow Bulls and Fish Muy lejos El Aker Demasiado lejos también Aker de parte de Angol Aker de parte de la Brest Aker no consigue El Aker El Aker El Aker El Aker El Aker El Aker Comentión El Aker Tengo en México El Aker Aker Alicia El Aker El Aker Es cerca La Aker El Aker C Casi consigue ese 2 frame Como nos sale volando Y vemos que regresa Sin ningún problema Nos acaba volando Muy lejos La granada No funciona No hay nada más Se mantiene la plataforma Y dentro del ERP Manda a volar a Dabres Lo suficiente ¡Otro! Se llevo el stock En todo este RAID Y mi cargador Y vemos como es que Dabres Ha volvido a la situación Y la tiene todo 0-0 Es con cable y todo Es con cable y todo No Fabio ¿Qué te pasa? Se tiene razón Y ya como prácticamente no hace falta Y ya como Prácticamente no hace falta Y ya como Lidl Combo de agua La bonita es por Valer Doble por Valer de parte de Dabres Además esta ligeramente parejo Y si por el Aper no la ha conseguido muy bien evitado de parte de Angkor Nuevamente evitado a los Lidl Pero el Grab por otro Aper Aper Neutral La caer de parte de Angkor La bomba de agua que no ha conectado lamentablemente Forward throw Seguido ahí por el ping Seguido ahí por el mordisco Muy buena paciencia de parte de Dabres De parte de Dabres Pussyfish no lo ha conseguido Dos tiros El Grab de parte de Dabres Forward throw Pussyfish no lo ha conseguido El Grab de parte de Dabres Pussyfish Pussyfish no lo ha conseguido Lidl Minus Por el siguiente pago máximo Un sol Un sol Un sol Rishkop De la adding a Dabres La patada Ui la cocina han goloso más de su api y sabata Uff. Vente, Anguels está primero, y de otro lado. Uff. Uff. Es que había vuelto. Es que el mejor seleccionario, el que está ahí. No, es esto, es WP, y es esta. Es algo como este de Abrex, es la Fox. Y a un gol de regresa a su DDD. ¡Ah, bien! Abrex, ¿cuándo va? No sé. ¿A favor de quién? ¿sí? ¿seguro? vamos a Battlefield DGD vs Fox por el momento DGD está castigando bastante Angle vamos a ver la diferencia no hubo nada después DGD 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 Sassou no lo ha conseguido Ando Martin DGD DGD se va por el triple no, no ha seguido por el triple DGD Angle está tomando mucha paciencia para hacer más que raro pero DGD en vez de un Up Smash ha podido evitar el primer Down Smash pero no el segundo no consiguió hacer el auto-snap al encho un stop abajo DGD un saludo DGD intentando entrar siempre en un tiro de castigo si tu ganas si tu ganas serias Pairo para que reparte el Angle una cosa es al alcalde de verdad aliento yo se que Fabio va a dar un saludo no quise hacerle quise hacerle la que ven cada vez que abre la boca la persona que aliento pierde si 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 no coinciden El diablo regresa a la Jeraes, ningún problema Tenemos porcentajes similares, con unos toques de diferencia Fokishui por el grab, no lo ha conseguido Fokishui por el grab, un panzazo, pero que ha sido de parte de Fox El gordo, no va a haber nada, Fokishui subió por el estro Fokishui estirado No, que siga Til, pe, panzazo por fin Parece evitado el Fox Illusion Pero ya es un porcentaje muy peligroso para Angot Y ahí está el Up Smash que mencionaba en el primer stop Actualizante de jugar Yo como André, voy a jugar Aprecio mucho más Ya se ve ya todo Hola